¿Sabes por qué en ocasión es el pepino amarga? La enzima en la terraza es la encargada de hidrolizar las cucurbitacinas en el fruto. Es un compuesto que regula el sabor del fruto y hace que no funcione correctamente. Esto es debido a cambios bruscos de temperatura, estrés en la planta y mal manejo en los riegos. Si quieres aprender más de Horticultura Protegida, inscríbete al Diplomado de Intagri.